¡Vamos a ganar la pareja! ¡Vamos a bailar con Daniel Reyes! Sonido Constitución 82 De Sonido Rivo De Adolfo Lozada Y Heidam Lozada Hasta Nueva York Grupo ¡Vamos a ganar la pareja! ¡Jálatela a la pista! ¡Vamos a ganar la pareja! ¡Porque recuerda que la mujer que no baila siempre sale para la sala! ¡Dos! ¡Dos! ¡La cumbia de Oriente! ¡Quieres! 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 ¡Este es un éxito más! ¡Vame que te rites que es payaso! ¡Ey! ¡Y Heidam Asada! ¡Hasta Nueva York! ¡Dos! ¡Incrito! ¡Dos! ¡Dos! ¡Para los chapulines de alto nivel! ¡Eso en maguenos! ¡Esta noche en Daniel Reyes! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Míster Tratos de Bájar! ¡Dos! ¡Dos! ¡Para Úlales! ¡Para Úlales! ¡Pagorosa! ¡Jaque de los de Movimiento TV! ¡Dos! ¡Vamos a ganar la pareja! 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 Echale sabor Piña y Luna A-E-N-I-O Echale sabor Dando la mano de alto nivel sonido, Scooby Y ocho contra diosos Ay, no se acompaña Dando la mano de alto nivel esta noche Y ocho contra diosos Sabroso, Julio Reyes Danejón, Solidero TV Sabroso, Javi TV Doctor Napo El solido Constelación 82 Echale sabor Venga pal mollegas y los jugosos del valle Esta noche El sopa Y todos los jugosos del valle Y todos los tropas sonrineras Ascudo se va Para el Dabby Big Gio Gervin y yo gozada Venga que sabor Hasta Nueva York Dígase a Martínez el famoso Javi Esta noche con el Dabby Big Gio Échale sabor Échale sabor Ay, no, ay, no Ajá Gracias Poblíor Reyes República Solidaridad TV El rumbo mayor 182 Tarelluotin Dando la mano de alto nivel nos acompaña Échale sabor HIT 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 PERUQUIS Publicidades Pepe Jr Y Producciones Boyos Oye 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 Esta noche con los chupis Ya llevo en el control mami Sonido constelación 82 Oye 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 Nos vemos Gonzalo y Miguel del famoso Noel Gervin y yo gozada Que no se nos vayan esta noche Hasta donde está Luz En una noche hay dos Esta noche pa' la hermosa Vania 1882 El hermoso Vienes 1882 Gare 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 La lluna Gare 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 Oye Gare Echale sabor Esta noche Esta noche pa' los conches del barrio Esta noche con el Reyes, sí, señor Odio Reyes Gare 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 Fren familia Reyes Fren familia Reyes El grupo dominado Cuando la banda quiero Se acompaña Esa regla El choc de luz siempre de corazón Cuando la banda del sur de Puebla La choc de luz Calmo, vamos a luchar Ayana, Guatepe El monarillo de la curia Uriel Reyes Uriel Reyes